... ...hoy jornada con intervalos nubosos de madrugada... ...atendiendo a partir de mediodía nuboso cubierto... ...con lluvias débiles y chubascos... ...acompañados de alguna tormenta ocasional. En Galicia el martes será un día caracterizado... ...por la inestabilidad atmosférica... ...con esta situación se esperan intervalos nubosos... ...con chubascos localmente tormentosos... ...las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso. En la provincia mañana nuboso cubierto con lluvias... ...y chubascos generalizados... ...que pueden ser localmente fuertes y con tormentas... ...no se descartan brumas y bancos de niebla matinales... ...en zonas de montaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!